Sé que tú tienes problemas, como yo también los tengo Sé que mucha gente habla y critica nuestro encuentro Porque dicen que lo nuestro es anterior Tienes hijos y un marido, aunque él se fue muy lejos Pero yo no hice las leyes que prohíben nuestro encuentro Y que dicen que lo nuestro es anterior No debemos escondernos más Nuestro amor es tan sincero, puro y verdadero Como los demás No debemos escondernos más Nuestro amor es tan sincero, puro y verdadero Como los demás Todos saben que te quiero Que mi amor es muy sincero Y que solo quiero darte mi cariño y ayudarte Porque tú mujer mereces todo eso No debemos escondernos más Nuestro amor es tan sincero, puro y verdadero Como los demás No debemos escondernos más Nuestro amor es tan sincero, puro y verdadero Como los demás Como los demás Yo no debemos escondernos más